La gringa siempre está dando de qué hablar y esta vez es junto al combatiente, Jean Paul Nivella, a quien le dio un largo beso en la parodia de la fiesta del gol. Sin peroles no hay paraíso, pero la pregunta es, si es que en el libreto estaba, ¿qué este besito sería tan largo? Lo que pasa, la fucsia se demoró en llegar porque a veces se olvida, entonces tenía que simplemente dejar un pico así de un segundo y de ahí seguimos, 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 porque la fucsia ya se dejó ahí atrás y de ahí se entró. ¿Qué es esta patata aquí? ¿Qué es esta? De sentimientos no, él es un buen chico, yo tenía el placer de conocerlo hace como cuatro años, justo él estaba incursionándose en otro reality y estaba promocionando en el programa de la mañana, yo recuerdo que yo estaba ahí con otra chica y todas las chicas estaban mirando con ojos de amor, como, wow, esta man, qué bonito, él es un buen chico, estamos... ¿Pero qué tal te parece él? Porque es un tipo atractivo sin duda alguna. Claro, es hermoso, más por su alma y la cosa como se lleva, no es el típico chico real de quien se proyecta, que mira cuál mujer con quien se puede meter, no, es súper tranquilo. Pero no, no sentía nada, tal vez todavía mi corazón está bloqueado, tal vez mi mente no está ahí buscando esa cosa. ¿Tú me dices que soy química y que no te incomodó? No, para nada, o sea, somos dos personas profesionales, estuvimos cumpliendo un trabajo y nada más, o sea, como digo, yo llevo bien con él detrás de cámaras y todo, entonces no hay razón para sentir como que, uy, estoy haciendo algo malo. ¿Cómo no tienes compromiso con nadie también, hermana? Estoy libre, libre, bueno, ya viene el papel, pero sí, estoy libre. Estoy libre, libre. Bueno, ya viene el papel, pero sí, estoy libre. Entonces, no tengo que preocuparme que, ay, esto va a afectar mi relación, va a afectar a alguien y creo que él también está soltero, sino mi hijo. La gringa aspira en estos días viajar a los Estados Unidos, ya que hace más de un año está lejos de su familia. Mi cumpleaños es el 21 de julio, entonces voy a pasar ahí con mi familia porque llevo casi un año sin verlo. Solo mi mamá vino un ratito, entonces quiero pasar con mi familia, disfrutar la temporada y no hacer compras. Yo no me fui por Navidad, por fin de año, por Pascua, por Thanksgiving, por Halloween, entonces siento muy desconectada a mi familia. Entonces creo que necesito llegar allá, abrazar a toda mi familia y de ahí puedo regresar con una nueva energía. Para el Club de la Mañana, Auras.